Muchas felicidades, Marta, por el logro en la Corte Constitucional del Movimiento Feminista y por la importante contribución de Pro Familia. Cuéntanos, ¿cuál fue la clave para hacerlo realidad? ¿Qué acciones fueron desarrolladas por las organizaciones? ¿Cuáles podrían ser tres buenas prácticas y lecciones aprendidas? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos? Tienes cinco minutos, por favor. Ay, no, muy poquito, pero gracias, gracias Eugenia y obviamente la sonrisa por lo que celebramos hoy y por eso que comenta Eugenia, que sin duda alguna es un fallo histórico, un fallo histórico para Colombia, pero también para la región, que la Corte Constitucional colombiana el 21 de febrero decidiera despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación y a partir de ahí seguir aplicando las tres causales que existen desde el 2003, desde el 2006. Yo sentimos, analizando y mirando hacia atrás, que no hay una fórmula mágica exacta para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos, ya que cada país tiene un contexto legal y social totalmente diferente. Sin embargo, sí creo que uno de los primeros ingredientes fue el trabajo conjunto que hicimos desde las organizaciones de la sociedad civil con los prestadores de servicios de salud a lo largo de muchos años. Los movimientos feministas tradicionales, los de vanguardia, todos unidos con los prestadores de servicios de salud, pienso que ese fue un primer ingrediente. Estos actores, todos estos actores fueron claves para reunir información concluyente, información de fondo que permitiera poner sobre la agenda pública que el camino no es la despenalización del aborto, que el camino para ver menos abortos no era la penalización, castigar a las mujeres independientemente de los puntos de vista personales, sino que era un problema de salud pública, de derechos humanos, de dignidad humana. Fíjense que, por ejemplo, en Colombia, de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, a lo largo de estos años, más de 5.000 personas, mujeres y personas gestantes, han sido judicializadas por intentar acceder al aborto. Y cuando uno analiza esas cifras, lo que uno se da cuenta es que en el 99,9% son mujeres rurales, mujeres con unas condiciones de vida muy complejas, agravadas por la pobreza. Entonces, sin duda alguna, esto es un tercer factor, fue poder reunir esta información, evidenciar la inequidad de la penalización, y a través de argumentos legales, campañas de comunicación y generar esa conciencia social, sentimos que eso permitió que se llevara una sentencia tan innovadora. Frente a la segunda pregunta, Eugenia, de decisiones y estrategias diseñadas por distintas organizaciones, en el caso de Profamilia específicamente, lo que hicimos fue invitar a expertos, tanto nacionales como internacionales, a que a través de sus conceptos enviados a la Corte, evidenciaran cuál debía ser el mejor camino de cara a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Qué más? Tuvimos más de 27 participaciones, todos unos muy bien argumentados, poniendo en contexto además lo que impacta a las mujeres, especialmente en la región de Latinoamérica. También subimos, elevamos este caso al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con una receptividad impresionante. Hemos evidenciado de cara al país las cifras tan dolorosas de lo que implica el aborto. ¿Cómo un aborto en un segundo trimestre no debería darse? Sí, se eliminan las barreras en el primer trimestre, es decir, intentar concentrar el servicio en esas primeras semanas de gestación, hacen toda la diferencia, nosotros entregamos ahí evidencia contundente, y también hicimos unas recomendaciones muy específicas desde el punto de vista de incidencia política, para que la conversación que se lleva a cabo en el país, en todos los niveles, es elevarla, elevarla e intentar sacarla, como así fue, de las creencias personales, un campo que ahí es totalmente imposible de tomar decisiones. En cuanto a las lecciones aprendidas, muchísimas, la importancia de tener datos de fondo, estadísticas, que alimenten las estrategias de comunicación y las estrategias legales, a ser visible, reitero, una y otra vez, las consecuencias de tener una mujer pobre o rural, criminalizada por un servicio de salud. De esas fuerzas historias, darle voces fue absolutamente crucial. Incluir el acceso a aborto dentro de la cobertura del sistema de salud, dentro de los planes de beneficios que existe en nuestro país, eso sin duda alguna elimina las barreras. Y por último, una conversación muy importante que se dio, es entender que el aborto es el resultado de una serie de cosas que fallan a lo largo de la vida de una mujer, y cómo la mirada tiene que ser una mirada muchísimo más integral, que tome en cuenta factores como la educación, el acceso a unos buenos programas de métodos anticonceptivos, y por supuesto, acompañamiento a las mujeres y personas gestantes. Y por último, próximos pasos, pues muchísimo trabajo. Esta es la puerta que abre una serie de desafíos que vienen hacia adelante, sin duda alguna, aterrizarlo en el mundo real, que la Corte le ha solicitado al Ministerio de Salud y al Congreso que desarrolle un programa integral que nos permita a todos los prestadores de servicios de salud y también bajar esto a la realidad. Y bueno, somos el tercer país en la región que avanza en la despenalización del aborto y sentimos que ahí hay una tarea también muy importante de cara a los demás países de la región, entender lo que afecta, cómo afecta a las mujeres este servicio, eliminar esas apreciaciones personales y ver cómo logramos avanzar como región para que todas las mujeres y personas gestantes puedan acceder finalmente a una interrupción voluntaria del embarazo, que se preste en condiciones de seguridad, de oportunidad, y que sobre todo elimine la clandestinidad de este tipo de servicios. Muchas gracias.